Y en otros temas, el 23 de abril hasta el 30 del mes se lleva a cabo la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen y la Violencia. Expertos indican que cualquier tipo de abuso contra otra persona podría desencadenar una tragedia si no se denuncia a tiempo. Rolando Ochoa nos tiene una nota de este importante tema. La Semana Nacional de los Derechos para Víctimas del Crimen ya está en curso y los centros dedicados a brindar apoyo para aquellos que fueron víctimas de un crimen violento le deja saber a la comunidad que existe ayuda disponible a cualquier hora. Este es el aniversario 43 dedicado a crear conciencia de las víctimas de crimen, en especial a aquellas personas involucradas que han perdido a un ser querido a causa de un crimen. El día de hoy aquí en la librería de MacMath se está llevando a cabo una ceremonia de conmemoración a las personas que han perdido un ser querido a la violencia. Se los han matado, de cierta manera como resultado del crimen han sido fallecidos. Edna Ramírez ha trabajado como defensora de víctimas durante años a través del Departamento de Policía de Norrio Rock. Hoy nos habla de un evento enfocado a la comunidad latina en Arkansas Central. Se llevará a cabo un foro informativo sobre los servicios que hay disponibles a las personas que han sufrido algún tipo de victimización en contra de la persona. Este evento se llevará a cabo de las cinco y media a las siete y media de la tarde. Aquí habrá proveedores de servicios donde las personas que acudan a este evento pueden hacer preguntas sobre cómo se llevan los casos, porque muchas veces no sabemos cuál es el proceso de cada caso y ningún caso es igual. Todos son diferentes, son tratados diferentes, se refuelven diferente y eso es algo muy importante que creo que la comunidad debería de saber. Durante esta reunión usted tendrá acceso a información de organizaciones que trabajan para ayudar a personas que han sido víctimas de algún crimen en contra de su persona. El problema que yo veo es que sí existen los servicios, están disponibles, lo que tenemos que hacer es educar a nuestra comunidad. Y ese es uno de los propósitos de este evento en el Centro de Justicia de Norrio Rock, que la gente se sienta cómoda de llegar al Departamento de Policía primero que nada, que puede llegar a hacer un reporte y si no hay alguien que hable español siempre se busca a alguien que les ayude. Quisiera que vinieran a conocer el Centro de Justicia, quisiera que vinieran a saber más sobre estos servicios y que no tengan pena ni mucho menos miedo, que vayan a pensar que viniendo aquí al Centro de Justicia se les va a pedir algún tipo de identificación o documentación específicamente de su estatus migratorio. Ese es el propósito. Este evento es completamente en español y enfocado a la comunidad latina y será este miércoles 26 de abril de 5.30 a 7.30 de la tarde en el Centro de Justicia de Norrio Rock, localizado en el 2700 North Polar Street en Norrio Rock. Puede llamar a ETNA al 501-812-2560 para más información. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.